¿Has visto alguna vez cara a cara a un ser extraterrestre? Sí, lo he visto. Por supuesto, extraterrestres. No hay tema más controvertido que la existencia de extraterrestres. Esos son extraterrestres. Lo siento, estoy intentando grabar. Extraterrestres. Aún más polémico es saber si están interesados en los humanos como raza. Para empeorar las cosas, las autoridades a menudo ocultan información sobre los extraterrestres y hacen circular la versión de la verdad que prefieren. El componente de la oficina del Departamento de Defensa que investiga los dados UAA ha declarado este año ante el Senado que su unidad no ha encontrado pruebas de extraterrestres. Gracias a denunciantes como Stephen Greer, la verdad sobre los extraterrestres está saliendo a la luz poco a poco. En su última entrevista, Greer ha roto por fin su silencio sobre los extraterrestres y afirma que están al llegar. A los humanos siempre nos ha fascinado la idea de que haya vida más allá de la Tierra. El concepto de extraterrestre es bastante antiguo. Se remonta a la antigüedad, cuando la gente miraba al cielo y se preguntaba qué habría ahí fuera. Algunas sociedades antiguas poblaron esta vasta y misteriosa extensión con dioses, espíritus, ángeles y demonios, que fueron en cierto sentido, los primeros extraterrestres. Otros especularon sobre la posibilidad de mundos habitados fuera de nuestro planeta, como propusieron pensadores anteriores como Demócrito. Los antiguos griegos fueron de los primeros en desarrollar una comprensión protocientífica del cosmos y la idea de una pluralidad de mundos. Anaximandro, un filósofo que vivió en el siglo VI a.C., fue el primero en proponer que la Tierra es un cuerpo que flota en un vacío infinito, sostenido por la nada. Fue una idea asombrosa que abrió la posibilidad de que existieran otros mundos como el nuestro. Sus sucesores, como Lucipo y Demócrito, inventaron el atomismo, la creencia de que el universo visible está formado por átomos diminutos, indivisibles e indestructibles, que se agitan en el vacío sin propósito ni causa. En esta imagen, los mundos no son creados divinamente, simplemente se forman cuando suficientes átomos chocan y se pegan. Otros antiguos filósofos griegos, como Epicuro y Lucrecio, también abrazaron la idea de una pluralidad de mundos y exploraron sus implicaciones. Predijeron que otros mundos tendrían formas de vida similares y diferentes a las de la Tierra, e incluso otras razas humanas. También sostenían que no hay razón para temer o adorar a los dioses, ya que están demasiado lejos, y son demasiado indiferentes para interferir en los asuntos humanos. Estas ideas eran radicales y controvertidas en su época, y fueron suprimidas por las autoridades religiosas posteriores, partidarias de una visión geocéntrica y antropocéntrica del universo. Sin embargo, la idea de los extraterrestres nunca se extinguió del todo. Resurgió de diversas formas a lo largo de la historia, especialmente en la literatura y el arte. Desde el infierno de Dante al Somnium de Kepler, pasando por las micromegas de Voltaire o los viajes de Gulliver de Swift, los escritores imaginaron otros mundos y sus habitantes, para explorar cuestiones filosóficas, científicas, sociales y morales. Los artistas también representaron a los extraterrestres de diversas maneras, desde pinturas medievales de ángeles y demonios, pasando por dibujos renacentistas de criaturas lunares, hasta ilustraciones modernas de platillos volantes y hombrecillos verdes. El advenimiento de la ciencia y la tecnología modernas, dio un nuevo impulso a la búsqueda de vida extraterrestre. Los astrónomos descubrieron nuevos planetas y lunas en nuestro sistema solar, y más allá, algunos de los cuales podrían ser habitables para la vida. Los biólogos descubrieron nuevas formas de vida en la Tierra, algunas de las cuales podrían ser análogas a la vida extraterrestre. Los físicos desarrollaron teorías y ecuaciones que estimaban la probabilidad y distribución de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Los ingenieros diseñaron naves espaciales e instrumentos que podían explorar otros mundos, o comunicarse con otros seres. Todos estos avances, alimentaron nuestra curiosidad e imaginación sobre lo que hay más allá de nuestro planeta. La idea de los extraterrestres también ha tenido un gran impacto cultural, especialmente en la ciencia ficción. La ciencia ficción ha transmitido ideas científicas, ha imaginado un amplio abanico de posibilidades, y ha influido en el interés público, y las perspectivas sobre la vida extraterrestre. La ciencia ficción también ha reflejado nuestras esperanzas y temores sobre el encuentro con extraterrestres, ya sean amistosos u hostiles, superiores o inferiores, similares o diferentes a nosotros. La ciencia ficción también nos ha desafiado a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un universo vasto y diverso. Uno de los mayores problemas que plantean los extraterrestres, no es si existen o no, sino el secretismo que a menudo los rodea. Tomemos como ejemplo la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. La NASA, es la principal agencia de exploración e investigación espacial de Estados Unidos. La NASA ha participado en numerosas misiones y proyectos destinados a descubrir y comprender el universo y sus misterios. Sin embargo, la NASA también ha sido acusada de mantener en secreto algunos de sus descubrimientos y actividades, especialmente los relacionados con la existencia de extraterrestres. Uno de los temas más controvertidos sobre los que la NASA ha sido reservada, es la evidencia de vida extraterrestre en Marte. Marte es el cuarto planeta desde el Sol, y el segundo más pequeño del sistema solar. Tiene una atmósfera delgada, un clima frío y seco, y una superficie rocosa con muchos cráteres, montañas, valles y volcanes. Marte también tiene dos pequeñas lunas, Phobos y Deimos. La NASA ha enviado varias sondas robóticas y robots exploradores a Marte desde el año 1960. Algunas de estas misiones han detectado indicios de agua, moléculas orgánicas, metano, y otros indicadores potenciales de vida en Marte. Sin embargo, la NASA se ha negado a confirmar o negar la existencia de vida extraterrestre en Marte, a pesar de las crecientes pruebas y del interés público. Algunos comentaristas creen que la NASA oculta la verdad sobre la vida marciana, porque tendría profundas implicaciones para el origen, el destino, y el papel de la humanidad en el universo. Otro tema sobre el que la NASA ha mantenido el secreto, es el fenómeno OVNI, u objeto volador no identificado, que es cualquier fenómeno aéreo que no puede ser identificado por medios o explicaciones convencionales. Los OVNIs se asocian a menudo con inteligencia extraterrestre o tecnología avanzada. Muchas personas afirman haber visto o encontrado OVNIs a lo largo de la historia y en todo el mundo. Algunos de estos avistamientos y encuentros, han sido documentados por testigos creíbles, como pilotos, astronautas, personal militar, y funcionarios gubernamentales. La NASA ha participado en varios incidentes e investigaciones relacionados con OVNIs. Por ejemplo, los astronautas de la NASA, han informado de haber visto objetos extraños o luces en el espacio durante sus misiones. También se ha acusado a la NASA de cortar las transmisiones en directo de la Estación Espacial Internacional, ISS, cuando aparecen OVNIs en cámara. La NASA también ha sido demandada por algunos investigadores que afirman que la NASA oculta al público información o pruebas sobre OVNIs. Sin embargo, la NASA siempre ha negado o descartado cualquier implicación o conocimiento de los OVNIs, afirmando que se trata de fenómenos naturales, artefactos fabricados por el hombre o engaños. Un tercer tema que la NASA ha mantenido en secreto es el programa SETI. SETI son las siglas de Search for Extraterrestrial Intelligence, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, una iniciativa científica cuyo objetivo es detectar civilizaciones inteligentes más allá de la Tierra y comunicarse con ellas. SETI utiliza diversos métodos y tecnologías, como radiotelescopios, telescopios ópticos, láseres, satélites y ordenadores, para escanear el cielo en busca de señales o mensajes de seres extraterrestres. La NASA ha apoyado y participado en algunos proyectos SETI, desde el año 1970. Por ejemplo, la NASA lanzó las naves espaciales Pioneer 10 y 11 en 1972 y 1973, respectivamente, que llevaban placas metálicas con símbolos y diagramas que representaban a los humanos, y la ubicación de la Tierra en la galaxia. La NASA también lanzó las naves Voyager 1 y 2 en 1977, que llevaban discos de oro con sonidos e imágenes de la cultura y la diversidad de la Tierra. En 1992, la NASA también financió el sondeo de microondas de alta resolución, HRMS, una búsqueda radioeléctrica a gran escala de señales extraterrestres. Sin embargo, la NASA también se ha enfrentado a muchos retos y críticas en relación con su participación en SETI. Por ejemplo, en 1993, el Congreso recortó la financiación de la NASA para SETI por motivos políticos y económicos. La NASA también se enfrentó a problemas éticos y legales en relación con su autoridad y responsabilidad para iniciar o responder al contacto con extraterrestres. La NASA también se enfrentó al escepticismo y el ridículo de la opinión pública en relación con su credibilidad y sus motivos para buscar inteligencia extraterrestre. En consecuencia, la NASA se ha vuelto más cautelosa y discreta sobre su papel y actividades en SETI. Sin embargo, no importa cuán reservada quiera ser la NASA sobre los extraterrestres, no pueden callar a todos los denunciantes, y estas personas se han convertido en las principales fuentes de información sobre el alcance de lo que la NASA sabe sobre los extraterrestres. Uno de los denunciantes más prominentes cuando se trata de extraterrestres es Stephen Greer. Afirma tener información privilegiada y pruebas de vida extraterrestre y proyectos encubiertos del gobierno. También afirma tener la capacidad de convocar y comunicarse con extraterrestres mediante una técnica llamada SAVE-5. He aquí algunos de los principales aspectos de su relación con la NASA y los extraterrestres. Greer ha acusado a la NASA de ocultar y manipular la verdad sobre los extraterrestres y los OVNIs. Dice que la NASA ha estado involucrada en varios incidentes e investigaciones relacionadas con OVNIs, pero nunca los ha revelado o reconocido al público. También afirma que la NASA ha manipulado o borrado algunas de las imágenes y vídeos de OVNIs captados por sus satélites, sondas y rovers-1. Creer que la NASA forma parte de un grupo secreto que controla y suprime la información y la tecnología relacionadas con la inteligencia extraterrestre. Greer ha intentado exponer y desafiar el secretismo y el engaño de la NASA. Ha presentado varias demandas contra la NASA, exigiendo la publicación de sus registros y documentos sobre OVNIs y extraterrestres. También se ha enfrentado a algunos funcionarios y astronautas de la NASA, pidiéndoles que revelen lo que saben o han visto sobre fenómenos extraterrestres. También ha organizado audiencias en el Congreso y conferencias de prensa, en las que han participado testigos y denunciantes que afirman haber trabajado para o con la NASA en proyectos relacionados con OVNIs. Greer ha afirmado haber contactado e interactuado con extraterrestres en presencia de algunos miembros del personal de la NASA. Dice que ha utilizado su técnica CE-5, que implica meditación, conciencia e intención, para invitar y comunicarse con seres extraterrestres. Dice que ha hecho esto en varios lugares alrededor del mundo, incluyendo cerca de algunas de las instalaciones de la NASA. También afirma que ha sido testigo de cómo algunas naves extraterrestres realizaban maniobras asombrosas y hacían gala de tecnología avanzada. Afirma que algunos de los empleados de la NASA se han unido a él en sus sesiones de CE-5 y han confirmado o corroborado sus experiencias. Greer ha criticado y advertido sobre los planes y políticas de la NASA en relación con la exploración y colonización del espacio. Afirma que la NASA persigue una agenda militarista e imperialista en el espacio, que podría poner en peligro a la humanidad y al planeta. Dice que la NASA se está preparando para una guerra en el espacio, utilizando armas y sistemas derivados de tecnología alienígena de ingeniería inversa. También dice que la NASA, es parte de un escenario cósmico de falsa bandera, que implica escenificar una falsa invasión o ataque alienígena, para justificar sus acciones y engañar al público. Insta al público a oponerse y resistirse a los planes de la NASA. Uno de los aspectos más intrigantes y controvertidos de la ufología de Greer, es su teoría de que los extraterrestres no son hostiles, sino benévolos. Había un macho y una hembra, y estos seres le dejaron muy claro que eran completamente no hostiles. Todas las civilizaciones extraterrestres no son hostiles. Según Greer, los extraterrestres llevan miles de años visitando la Tierra, y nunca han hecho daño ni atacado a los humanos. Afirma que los extraterrestres están interesados en nuestro desarrollo y evolución espiritual, y quieren ayudarnos a alcanzar la paz y la armonía. También dice que los extraterrestres tienen una política no violenta y no intervencionista, y respetan nuestro libre albedrío y soberanía. Afirma que ha contactado y se ha comunicado personalmente con extraterrestres utilizando una técnica llamada C-5. C-5 son las siglas de encuentros cercanos del quinto tipo, un término acuñado por el propio Greer. C-5 es un protocolo que permite a los seres humanos iniciar contactos pacíficos con civilizaciones extraterrestres a través de la meditación, la expansión de la conciencia, y la visión remota. C-5 se basa en la premisa de que la inteligencia extraterrestre no es solo física, sino también interdimensional, y que se puede acceder a ella a través del campo universal de conciencia que conecta a todos los seres. Si quieres practicar C-5, cosa que Greer asegura que puedes hacer, tienes que seguir estos pasos, y antes de que te des cuenta, estarás comunicándote con extraterrestres. C-5 forma un grupo de personas afines que compartan el mismo objetivo y visión del contacto pacífico. El tamaño ideal del grupo es entre 6 y 10 personas, pero puede variar dependiendo de la situación. A continuación, elija un lugar tranquilo, oscuro, y alejado de zonas urbanas, o fuentes de interferencias electromagnéticas. El lugar también debe tener una vista despejada del cielo, y preferiblemente, algún elemento natural como montañas o agua. Después, monta un círculo de sillas o cojines, y coloca en el centro algunos equipos, como un punto láser, una linterna, una cámara, un trípode, un altavoz, y un dispositivo con tonos pregrabados o música que pueda utilizarse para señalar o invitar a los extraterrestres. Comienza la sesión relajándote, y despejando tu mente de cualquier pensamiento o emoción negativa. Puedes utilizar ejercicios de respiración, yoga, u otras técnicas para alcanzar este estado. Comienza la meditación siguiendo la meditación guiada de Greer, que está diseñada para llevar tu conciencia a un estado profundo de mente sin ataduras. Dejemos que, ahora seamos conscientes de que la mente es consciente, por la que estamos observando nuestra propia respiración. Este estado, puedes acceder al campo universal de la conciencia, y conectar con la inteligencia extraterrestre. Visualiza tu ubicación en relación con la Tierra, el sistema solar, la galaxia, y el universo. Utilice su imaginación para crear una forma de pensamiento coherente que represente a su grupo, y su intención de establecer contacto. Proyecta esta forma de pensamiento al espacio utilizando tu mente y tu corazón. Invita a cualquier ser extraterrestre benévolo que esté dispuesto a interactuar contigo, a que venga a tu ubicación. Puede utilizar la comunicación verbal o mental, así como señales físicas como punteros láser o linternas. Sea respetuoso y educado en su invitación. Y evita cualquier exigencia o expectativa. Observa el cielo y busca cualquier señal de respuesta por parte de los extraterrestres. Estas señales pueden incluir destellos de luz, orbes, naves, sonidos, mensajes telepáticos, sensaciones, sincronicidades u otros fenómenos. Mantente abierto y receptivo a lo que ocurra y no juzgues ni descartes nada. Si ves o percibes alguna presencia extraterrestre, reconocela y expresa tu gratitud y aprecio. También puedes hacer preguntas o compartir información sobre ti mismo, o su planeta. Sea honesto y humilde en su comunicación, y evite cualquier arrogancia o agresividad. Termine la sesión agradeciendo a los extraterrestres su contacto, y deseándoles lo mejor. Y deseándoles lo mejor. También puedes poner algo de música o tonos para señalar tu partida. Cierra el círculo dándoos la mano y compartiendo vuestras experiencias. Sin embargo, antes de comenzar la sesión de C-5, ¿qué pruebas tiene Greer de que los extraterrestres no son hostiles, sino benévolos? Greer basa su teoría en varias fuentes de pruebas y argumentos. En primer lugar, cita sus propias experiencias y testimonios de otros testigos que afirman haber visto o encontrado extraterrestres de forma pacífica y amistosa. Dice que ha observado y documentado muchos casos de naves alienígenas que aparecen en respuesta a señales o invitaciones humanas, y humanos y que han realizado asombrosas proezas de comunicación y cooperación. También afirma haber recibido mensajes telepáticos de extraterrestres expresando su amor y compasión por la humanidad. En segundo lugar, cita los registros históricos y culturales de varias civilizaciones que han representado o descrito a los extraterrestres como seres benévolos o dioses. Afirma que muchos mitos, leyendas, religiones y formas de arte antiguos han sido inspirados o influenciados por el contacto extraterrestre. También afirma que muchos movimientos espirituales modernos, como la nueva era, han incorporado conceptos o enseñanzas alienígenas a sus creencias y prácticas. Tercero, cita el razonamiento científico y lógico que apoya su teoría. Dice que los extraterrestres deben ser muy avanzados e inteligentes, no solo tecnológicamente, sino también moral y espiritualmente. Dice que los extraterrestres deben haber superado los retos y peligros del viaje interestelar, como la radiación cósmica, colisiones de asteroides, agujeros de gusano, etc. También dice que los alienígenas deben haber trascendido las limitaciones y conflictos del materialismo, el nacionalismo, el militarismo, etc. Argumenta que una civilización así, no supondría una amenaza o daño para una menos desarrollada como la nuestra. Como es de esperar, la teoría de Greer ha sido cuestionada y criticada por muchos escépticos y opositores que sostienen que los extraterrestres son hostiles o indiferentes a los humanos. Afirman que faltan pruebas creíbles y verificables y que existen explicaciones alternativas para sus experiencias. También afirman que hay incoherencias y contradicciones en los argumentos de Greer y en los riesgos y peligros potenciales de sus acciones. Además, advierten de que la teoría de Greer se basa en ilusiones, optimismo ingenuo o intenciones ocultas. Sin embargo, la teoría de Greer también ha sido apoyada y elogiada por muchos seguidores y aliados que están de acuerdo con sus opiniones y esfuerzos. Aprecian su valentía y pasión por revelar la verdad sobre los extraterrestres y los ovnis. También admiran su visión y misión para crear un futuro mejor para la humanidad y el planeta. Creen que la teoría de Greer se basa en pruebas objetivas, lógica racional o intuición. Otra teoría alarmante y controvertida de la ufología de Greer es el escenario cósmico de falsa bandera. El grupo encubierto tiene tecnologías para lanzar una convincente operación de falsa bandera perjudicial para la seguridad nacional. Según Greer, el gobierno planea escenificar una falsa invasión o ataque alienígena utilizando tecnología avanzada y engaños para justificar una guerra en el espacio y engañar al público. Dice que esto es parte de una agenda secreta para mantener el status quo y evitar la revelación de la verdad sobre los extraterrestres y los ovnis. Escuche primero sus pruebas. Greer basa su teoría en varias fuentes de pruebas y argumentos. En primer lugar, cita sus propias experiencias y testimonios de otros informantes que afirman haber trabajado para o con el gobierno en proyectos encubiertos relacionados con ovnis y extraterrestres. En 1900 revela cómo ha aprendido y recopilado muchos secretos y documentos que exponen la participación del gobierno en la recuperación y la ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas, creando falsas abducciones y mutilaciones alienígenas, desarrollando armas y sistemas avanzados basados en tecnología alienígena y preparándose para una guerra cósmica. Segundo, cita los registros históricos y políticos de varios eventos e incidentes que han sido utilizados o manipulados por el gobierno para crear miedo y confusión entre el público sobre los extraterrestres y los ovnis. Dice que muchos de los avistamientos y encuentros ovni que han sido reportados o documentados por los medios de comunicación o los militares han sido escenificados o fabricados por el gobierno. También afirma que muchas de las películas, libros, juegos y programas que presentan a los extraterrestres como hostiles o malvados han sido influenciados o patrocinados por el gobierno. Argumenta que son parte de una campaña de guerra psicológica para condicionar al público a aceptar o apoyar una guerra contra los extraterrestres. Tercero, cita el razonamiento científico y lógico que apoya su teoría. Dice que el gobierno tiene la tecnología y la capacidad de crear ilusiones realistas y convincentes de presencia o actividad alienígena. Dice que el gobierno puede usar hologramas, drones, satélites, láseres, control mental, etc. para simular o fingir naves espaciales, seres, señales o mensajes alienígenas. También dice que el gobierno puede utilizar operaciones de falsa bandera como escenificar ataques o desastres, culpar de ellos a los extraterrestres y movilizar a la opinión pública para tomar represalias o defenderse. Como cualquiera de sus otras teorías que van en contra de lo establecido, esta teoría ha sido cuestionada y criticada por muchos escépticos y opositores que argumentan que se basa en teorías conspirativas, especulación o paranoia. Insisten en la falta de pruebas creíbles y verificables de las afirmaciones de Greer. También señalan las incoherencias y contradicciones de los argumentos de Greer y los riesgos y peligros potenciales de sus acciones. Afirman que la teoría de Greer se basa en información errónea, desinformación o segundas intenciones. Pero entonces, esta teoría de Greer tiene sus propios seguidores y aliados que están de acuerdo con sus puntos de vista y esfuerzos. Creen que no se debe permitir que se descarte la teoría. Greer es también un feroz crítico de los principales medios de comunicación a los que culpa de difundir desinformación y propaganda sobre extraterrestres y ovnis. Algunos de sus puntos principales son Los principales medios de comunicación están controlados por una poderosa élite que quiere mantener al público en la oscuridad sobre la existencia y la naturaleza de la inteligencia extraterrestre. Utilizan el ridículo, la censura, la desinformación y el alarmismo para suprimir cualquier investigación o revelación genuina sobre el tema. Los principales medios de comunicación son cómplices de una agenda a largo plazo para preparar al público para una invasión alienígena escenificada que que justificaría una guerra global y el control totalitario utilizando el sensacionalismo. Los principales medios de comunicación ignoran o están mal informados sobre la verdadera naturaleza y origen de los ovnis y los extraterrestres. Se basan en fuentes oficiales que mienten o están desinformadas. No investigan ni informan sobre la gran cantidad de pruebas y testimonios que apoyan la existencia de civilizaciones extraterrestres benévolas y tecnologías avanzadas. Los principales medios de comunicación son parciales u hostiles hacia los investigadores alternativos y los denunciantes que desafían la narrativa oficial sobre ovnis y extraterrestres. Los tachan de teóricos de la conspiración, bromistas o lunáticos. Ignoran o distorsionan sus descubrimientos y afirmaciones. Atacan su credibilidad y su carácter. Greer ha presentado varias formas de pruebas y fuentes para apoyar sus argumentos. Algunos de sus principales ejemplos son 1. El documento informativo y el resumen ejecutivo del proyecto Disclosure que contienen cientos de páginas de documentos, fotos, videos y testimonios de militares, gobierno, inteligencia, corporativos y testigos científicos que han tenido una experiencia directa o indirecta con ovnis y extraterrestres. Estos documentos se presentaron al Congreso y al público en 2001 en una conferencia de prensa celebrada en el National Press Club de Washington D.C. El Disclosure Project es una iniciativa que Greer fundó en 1993 para recoger y presentar testimonios de testigos creíbles que han tenido experiencias directas o indirectas con extraterrestres y ovnis. Estos testigos incluyen personal militar, gubernamental, de inteligencia, corporativo y científico que tiene acceso a información o pruebas clasificadas o secretas. El proyecto de divulgación pretende divulgar esta información al público, a los medios de comunicación y al gobierno, y exigir el reconocimiento oficial y la investigación del fenómeno ovni. El Disclosure Project ha reunido más de 500 testimonios de testigos, así como miles de documentos, fotos, videos y pruebas físicas. En mayo de 2001, Greer celebró una conferencia de prensa en el National Press Club de Washington D.C., en la que presentó al mundo 20 de estos testigos. También presentó al Congreso y al público un documento informativo de 492 páginas y un resumen ejecutivo de 95 páginas. El público puede apoyar el Disclosure Project firmando su petición, que solicita una audiencia en el Congreso sobre Ovnis e Inteligencia Extraterrestre. El público también puede hacer donaciones al proyecto, que ayudan a financiar sus actividades de investigación y divulgación. El público también puede educarse a sí mismo y a los demás, viendo o leyendo los testimonios y las pruebas proporcionadas por el proyecto. Y dos, The Unacknowledged Documentary, que es una película que expone la verdad oculta tras el fenómeno OVNI, y la agenda secreta para montar una invasión alienígena de falsa bandera. Presenta entrevistas con testigos, expertos, investigadores y denunciantes, que revelan información impactante sobre los OVNIs y los extraterrestres. El equipo jurídico del proyecto de divulgación es una iniciativa reciente que Greer anunció en mayo de 2023, junto con el abogado Derek García. El objetivo del equipo jurídico es emprender acciones legales contra quienes estén implicados en actividades ilegales o delictivas relacionadas con extraterrestres y OVNIs. Estas actividades incluyen robo, traición, asesinato, asesinato en masa, tortura, secuestro y rapto, malversación y blanqueo de fondos, vigilancia ilegal, detención ilegal, intimidación de testigos y denunciantes, inculpación de inocentes y chantaje. El equipo jurídico también tiene la intención de presentar una demanda RICO, en nombre de todos aquellos que se han visto perjudicados por estas entidades. RICO, son las siglas de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, una ley federal que permite entablar demandas civiles contra grupos de delincuencia organizada. El equipo legal espera que esta demanda exponga la verdad sobre los extraterrestres y los OVNIs, así como que los responsables rindan cuentas de sus actos. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.